En marzo del 2017, la DIPS, que es la Agencia de Administración e Infraestructura Ferroviaria, nos mandó un papel administrativo intimando a desalojarnos en 10 días, que teníamos que abandonar el espacio en 10 días. Respondimos con un descargo de nuestra abogada, nunca nos respondieron a ese descargo. Nos aplicaron una ley, que es la 17.091, es una ley que creó Onganía en su único gobierno, que es para desalojar concesionarios privados, es una ley que no debiera aplicarse en espacios comunitarios sin fines de lucro, como lo es la Asamblea, ni tampoco en vivienda. Entonces nos aplican esta ley, nos hacen un juicio, nos sentencian a desalojarnos, nunca nos enteramos, esta ley no da derecho a la defensa, a la parte demandada, por lo tanto no pudimos defendernos, y para cuando nos enteramos y vemos el expediente, ya estaba la sentencia de desalojo, y en el expediente figuramos como vivienda y ocupantes. Entonces se hace un pedido de nulidad, diciendo que somos una asamblea barrial, que hacemos actividad comunitaria, que existimos hace 16 años, un montón de cosas más, se nos rechaza el pedido de nulidad, y finalmente se termina presentando la oficial de justicia, la compañía de la policía, para efectuar el desalojo. Eso fue el pasado martes 2 de octubre. En principio se resonifica una manzana argumentando que está ociosa, que no lo está, porque aparte de estar la Asamblea, hay viviendas, hay siete familias, no todas esas familias van a tener acceso a otra vivienda que la que tienen hoy, y hay otros locales, comercios, y hay un complejo de canchitas de fútbol, un complejo deportivo, entonces bueno, la manzana no está ociosa, eso en primer lugar. En segundo lugar, la legislatura llama a la audiencia pública, que siempre se hace cuando se aprueban estas cuestiones, los vecinos y vecinas vamos y decimos que no queremos, y que no queremos torres, eso no es vinculante, así que eso sigue de largo, y en tercer lugar, si bien la legislatura puede aprobar la razonificación, lo que no se puede hacer es vender tierra pública sin pasar por el Congreso Nacional, que eso lo está haciendo el Poder Ejecutivo de Ciudad y Nación, junto con la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se creó por decreto en el 2015, y el mismo decreto que crea la AVE le crea esta facultad de poder vender tierras públicas sin pasar por el Congreso, lo cual es inconstitucional. Esto tiene un alcance nacional porque lo están haciendo con muchísimos terrenos a lo largo de todo el país. La asamblea viene de antes, son de todas las asambleas que surgieron en el estallido del 2001, recuperaron la plaza de enfrente porque Coto quería hacer un estacionamiento, viene de varias recuperaciones, ¿no? Y luego en invierno de 2002 viene y recupera este espacio. Y desde ese momento se maneja asambleariamente, o sea, las decisiones se toman en conjunto con todas las personas que decidimos que queremos estar ahí tomando decisiones. Todas las actividades de la asamblea son a la colaboración, a la ahorra, porque no cobramos nada y si no tienen, no pueden, no quieren, no se cobra nada. O sea, no es necesario. La idea es ir a compartir en principio. Después si puede haber una ayuda, bueno, el espacio va a estar más que contento. Con las manos igual ya como que basta y sobra y nos llena el corazón porque con que vengas a trabajar un poco al espacio, que es muy grande, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo, ya es bastante.